Y GENERA CHECAS AQUI Espera dejame ser un poquito mas al lado porque si no Y GENERA CHECAS AQUI CREA LA SITU Y GENERA CHECAS AQUI ESPERA DEJAMOS UN POQUITA MAS AL LADO Porque si no Y GENERA CHECAS AQUI CREA LA SITU 23 En un nuevo video En un nuevo video aqui para el canal Y bueno estamos en la review De unos trucos con comandos Que se sabe hacer, bueno, que yo me hace hacer Que se sabe hacer, ahí como si es revenge Así que aquí, el asistente es revenge Y bueno, que va, que vamos a hacer Vamos a hacer lo que es La pocket house, la pocket fort Y la pocket mine, ¿sabes como Ser la revenge? No, pues ahorita te explico Porque nada más necesitamos un bloque de comandos Activar los trucos, si no saben como Activar los trucos, es en abrir En line, activar trucos, solo necesitamos eso Y también en ponernos en creativo Ahora, tienen que sacar Este bloque de comandos y copiar Todo el comando que estará abajo en la descripción Eh Y bueno, para, ¿qué sirve esto? Revenge, ¿para qué sirve el bloque de comandos? Eh, no lo sé ¿Se acuerda estructura? Sí Así que bueno, vamos a poner aquí el bloque de comandos Y lo único que tenemos que hacer es copiar Todo el comando gigante El gigantesco comando que va a estar en la descripción Nada más le ponemos control V Le ponemos en siempre activo Y... ¡Pam! Dios Y... 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 Revenge, no destruyes nada ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah, pues nada más le tenemos que dar aquí clic Y... Ahora, esto no es todo Nada más le damos clic acá Después de que nos sale este rectángulo gigantesco Revenge Nada más le damos clic a lo verde Y bueno Ahora, solo necesitamos Un bloque de diamante A ver Diamante Solo necesitamos un bloque de diamante Y... La... Tri... Dios Ahora Hazme los honoris, Revenge Coloca estos dos juntos Ah, bueno Ya te lo di Ahora colócalo Colócalo Vamos, vamos ¡Bam! Tenemos la primera casa Una casa que contiene todo lo que se necesita Vean Vamos a quitar esto acá Ahí está Y entramos a la casita Si se dan cuenta Tiene para cosechar sus cositas Tiene una lámpara Tiene lo que es aquí para una cosecha De lo que es las plantas del... Bueno, aquí está la mesa de encantami Digo, la mesa de crafteo Lo que es la... Bueno, el horno Un yunque Aquí tenemos unos cofrecitos para guardar nuestras cosas Aquí está la cama, chicos O sea, no más aquí Bueno, ahorita dice que no podemos dormir Oye, ¿esto qué? O sea, ahorita te lo enseño No, no hagas nada con él Mira, mira Ok, ahorita Ahorita yo lo pongo Aquí podemos dormir Si se dan cuenta Tenemos como tres cofres Tenemos aquí para poseer pociones Esa es una casa que tiene Absolutamente todo En solo este pedacito Si se dan cuenta Solo ocupa tres por tres de bloques Y bueno Tiene todo Así que esa es la pocket house Chicos Que se hace con diamante Y, bueno Un bloque de diamante Y un bloque de dadarrillos Ahora Dentro de los cofres Vamos a encontrar Este huevizillo Que el bebé ya agarró Así que Hagamos de cuenta Que no lo ha agarrado Así que vamos ¿Tú lo volviste a agarrar? No No, en verdad ¿Lo tienes tú? No Bueno Creo que no Creo que Jamás Después ¿Dónde está el huevo? Ah, ya lo encontré Pásalo, pásalo ¿Qué se hace que tú lo teñías? Chismos Y el huevo que nos dio Reven Se usa nada más Para teletransportar A nuestra casa En plan Si la quieren seguir así Teniendo lo que es inmóvil Este Pues es su decisión No Si la quieren tener aquí Pues aquí la dejan Si no En la casa va a venir Ese huevito Que pues como lo verán ¿No? Así que nada más Le damos click acá Y se le Y agarramos ese huevito Ya tenemos Este huevito Y con este huevito Lo podemos poner Nuestra casa acá Ok Entonces la volvemos a quitar Agarramos este huevo La ponemos acá Ok Entonces estas casas también Son movibles ¿Saben? Así que bueno Vamos para la siguiente casa Y bueno Para la segunda casa Que se llama la Pokéford Es una fortaleza Es una Digamos que Una pequeña fortaleza Digamos Entre paréntesis Que es como una mini fortaleza Este ¿Cómo es una fortaleza? Revenge Dime Estilo castillos Así Cosas así Mini 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 fortaleza Pues bueno Ahora que se ha rebejado No ha salido la respuesta Así que bueno Para tener la Pokéford Necesitamos un bloque de diamante Y un escudo Así que vamos por diamante Y el Escudo que creo que está por acá Aquí está Ok Entonces Revenge Hazme los honores Ten Te doy esto Y esto El huevo Y ponlo 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 Vamos Hazme los honores Revenge Con solo Ok Esta es la mini fortaleza Con solo Un bloque de diamante Y una escuda Te va a salir ese huevo Para mover Miren O sea Revenge Acá nada Así que bueno Revenge Prepara lo que son huevos de zombie Vamos a probar esto Mientras le doy la review Aquí vamos a tener En la que es La mini pocket Este Bueno En la pocket fortaleza Este Junque Esta mesa de encantamientos Y algunas Este Trampillas Para poder abrir Y bueno Por aquí podemos usar el arco Y las flechas Etcétera No, no, no Espera Yo mejor Dame los huevos Mejor yo te Pásmelo Entre puente Game Mode En Game Mode 0 Ahora Sufre la maldad De los homies Miren O sea Esta fortaleza Con cada botón Que le pones aquí Suelta lo que es lava Y los quema Automáticamente A los homies Sin tener que hacer esfuerzo Digamos que entre sí Es una Lo que es una granja Es una granja De experiencia Porque pues bueno Si nada más decides Poner y quitar la lava Pues se quedan los restos De tus enemigos Y si se dan cuenta Revenge Se quemó Por tanto Es que te acercaste Bastante a la lava Revenge Puede estar aquí Con protección segura Bueno A menos de que se acerquen Bastante a la lava Intenten Tocar la lava Pues obviamente que no Y bueno Aquí Ya cerrará Revenge Lo que es La pocket fortaleza ¿Saben? Y automáticamente Se va a caer lleno la lava ¿Saben? Así se defendió Revenge De los homies Y como les había dicho Esto lo pueden Pueden activar la lava Lo que pueden Unir sus Sus cosas Como espadas Encantar sus espadas Etcétera Y bueno Por aquí Pueden lanzar flechas Con su arco Y poner las flechas En modo incendiada ¿Saben? Y bueno La última pocket Se llama Pokémon Y bueno Es una pequeña mina Una mina Bastante divinita Y bastante pues Eh Útil Para las personas Que acostumbran a minar Pues ya no tendrán Que ser Digamos que hacer una cueva Madre mía Que ahí apareció Un animal Ya no tendrán Que hacer una cueva Solo con un bloque De diamante Vamos a poner un bloque De diamante A ver Este Diamant Bueno Gracias Y un pico Nada más agarramos un pico Bueno Un pico de diamante Si se puede Madre mía Madre mía Revenge Que es Robin ¿Saben? Así que Revenge Hazme los honores Este bloque Este bloque de diamante Y este pico Ahora Pon La mina Tan 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 Madre mía Pues esta es la mina También ocupa Tres por tres Todas las cosas Ocupan Tres por tres Ahora Si se dan cuenta Tenemos una puerta Y dos trampillas ¿Saben? Y tenemos Aquí a los lados Cofres Aquí un horno Y aquí Este una torva Para de objetos ¿No? Y también No solo eso Sino que tenemos Un horno gigantesco Por el cual podemos Talar Bueno En caso En caso Suyo Me imagino Que van a estar En supervivencia Pero de todas maneras Aquí lo que es Este La rocket mine Bueno La rocket mine Como lo quieran llamar Tendrá este pedacito De agua Para que puedan Este salvarse O saltar Y en vez de Bajar lentamente Pues nada más saltan Al agua Y pop Así que bueno Vean de que tamaño La pokémine Hace el hoyo Para que ustedes puedan Picar sus materiales Y también Pues bueno Si se dan cuenta Aquí tenemos Este Los cofrecitos Y vamos a agarrar el huevo Para teletransportar Todos los pockets Bueno Las pockets Se pueden teletransportar Ahora cerramos la puerta Y aparte Se me olvidaba Aquí tiene una laparita ¿Saben? Ahora Vamos acá Y teletransportamos A esta casa Agarramos otra vez El huevo Se queda aquí la mina Y ahora ya tenemos Como estamos en craftivo Pues obviamente Se nos multiplica Madre mía Parram Aquí está La pocket mine Otra vez chicos ¿Cómo te quedas? Wow 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 Y bueno chicos Aquí sería el resultado Si pusieran las tres pockets Aquí sería su casa Aquí sería su lugar De encantamientos O unión de espadas Etcétera Y aquí sería su mina Aunque pues En verdad No sé que van a minar En plena arena Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video de hoy Denle like Si les haya gustado Bueno Si les gustó Suscríbanse Si son nuevos Y bueno Aquí Kralasito23 Y Revenge Fuera Adiós 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 Gracias.